Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Hoy visitamos el MUBI, el museo de videojuegos de Kangas. Cambio de local, está ahora en una zona nueva, más grande y tiene más consolas, más recreativas y más juegos. La verdad que fuimos el día de la inauguración, había un montón de gente y hacía mucho calor, por eso no pude grabar mucho, pero volveré y grabaremos con calma. Puedes encontrar un montón de consolas que solo visteis en revistas, ahí las podéis ver, tenía un montón de zonas nuevas, como una zona dedicada a juegos que fueron hechos en Galicia o tienen algún diseñador gallego, como este de Wildlanders, una Steam Deck, o el Yuppie Psycho de Switch, juego que no conocía, por aquí veis el Full Blast, juego de naves que yo tengo en PS4. Y tampoco sabía que era gallego. Y todo muy bien puesto, siempre con mucha formación. Y la verdad que me gustó mucho esta nueva zona. Por aquí tenéis consolas, que yo muchas no conocía o solo vieran revistas, como digo, otras más conocidas, por ahí tenéis micro ordenadores. Abajo tenéis la zona de recreativas, pero como os digo, había tanta gente que no pude grabar bien, pero bueno, volveremos. Y ya veremos qué tal. Por aquí una Sega CDX, que viene siendo la Multimega. Una Vectres. Esta consola tiene unos 40 años. Una pasada verla allí delante. Y nada, os dejo con unas imágenes, espero que os guste. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!